Semana intensa para los partidos políticos que tienen que cerrar las listas de candidatos para Congreso y Senado. Las listas ya se han hecho en el PSOE. Hubo ausencias llamativas las de los presidentes de Castilla-La Mancha y Aragón en el Comité Federal de este fin de semana. En público, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llamó a la unidad para las generales. Y pedimos a esa mayoría que nos apoye el próximo 23 de julio para que España siga avanzando, en lugar de dar marcha atrás. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijó, avanzó el fin del Gobierno de Sánchez. Y toda izquierda está más preocupada en hacer las listas que en presentar en su programa electoral. Tensión por las listas también en sumar la alianza de partidos de izquierdas. Ha conseguido el acuerdo con Podemos después de dejar fuera a la ministra de Igualdad, Irene Montero. Vamos a construir un nuevo acuerdo de país. El 19 de junio todos los partidos que concurren a las elecciones tienen que presentar sus listas para las generales del 23 de julio.